El 26 de abril del año 1986 tuvo lugar el mayor accidente nuclear jamás registrado, de hecho es el mayor accidente provocado por los humanos en la historia, esto sucedió cuando una falla humana en la planta nuclear de Chernobyl, hoy Ucrania, produjo una filtración de material radioactivo, al menos 5% del reactor nuclear fue volcado en la atmósfera y en el viento y su impacto pudo sentirse hasta Irlanda. La falta de cultura de seguridad y el aislamiento de la Unión Soviética durante la Guerra Fría suelen ser señalados como la causa del desastre, el cual cobró la vida de decenas de personas en las semanas posteriores al accidente y provocó cientos de casos de cáncer en trabajadores y personal de rescate. Más de 350 mil individuos fueron evacuados de la noche a la mañana y no volvieron a sus hogares. Unas 5 millones de personas siguen viviendo en áreas contaminadas por radiación nuclear sobreviviendo de rebaños y aunque parezca improbable también del turismo ya que Chernobyl fue declarada una zona turística en el año 2011. Y es que a pesar de que pasarán cientos de años para que la zona pueda quedar libre de radiación, algunos animales habitan muy cerca de la planta nuclear sin aparentes consecuencias. Las ciudades abandonadas en torno a la planta de Chernobyl se han convertido en el hogar de lobos, zorros, gatos, águilas, garzas, alces y todo tipo de aves y roedores, mostrando que la vida se abre paso a pesar de todo. Las desoladas ciudades permiten esto, ya que el sarcófago del reactor debe ser cambiado cada cierto tiempo para evitar una nueva filtración de material radioactivo. La prohibición de acceder a la zona y el miedo a la radiación se encargan de que los animales no sufran la amenaza de los cazadores. Además, la alta densidad de presas supone unas condiciones óptimas para los lobos. Su población actual en Chernobyl es incluso siete veces más alta que en otras reservas. También los osos y linces, especies extintas en la zona, han regresado al lugar. Otras también, como los bisontes y los caballos salvajes de Zewalski, han sido introducidas en este paraje con el fin de aumentar la biodiversidad. Estudios recientes no revelan que la radiación sea buena para los animales, sino que las costumbres humanas, junto con la explotación de la tierra y la agricultura, la caza y la silvicultura perjudican a las especies más que la radioactividad. Estudios anteriores han demostrado que las sustancias radioactivas pueden perjudicar a muchos individuos. Se constató por ejemplo que las golondrinas que vivían en el entorno donde sucedió el desastre nuclear presentaban de promedio malformaciones con más frecuencia, picos deformes o plumaje poco desarrollado, entre otras cosas. Asimismo, se han documentado daños y mutaciones en insectos, arañas, aves migratorias y peces. Por ello, Anders Muller, de la Universidad de París Sur, criticaba hace unos años la afirmación de que Chernobyl fuese un paraíso natural. Según indicó, este supuesto se basa únicamente en informes anecdóticos, no en estudios empíricos. Estadísticamente, la zona de exclusión alrededor de Chernobyl es hoy el hogar de una rica fauna de mamíferos, independientemente de las posibles alteraciones que puedan presentar algunos ejemplares a causa de la radiación. Fue un golpe de suerte para los animales que el lugar haya sido abandonado por los humanos, ya que como vemos en las imágenes, existe una gran variedad de animales en el lugar y sin olvidarnos tampoco de las plantas y árboles que cubren de a poco este territorio. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya sido útil este video. Me despido de ustedes, como siempre, dándole las gracias. Hasta la próxima.